Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con la cantante Nicole Vega. ¿Cómo estás? Súper bien, contenta de estar aquí en México. Y yo también muy contento de poder encontrarme contigo porque precisamente es México, sí, tu punto de operaciones, tu centro de operaciones y donde cada vez más seguidores estás obteniendo y donde tu música está sonando a millones. Sí, pues andamos trabajando en este nuevo disco que se llama De Cinco en Cinco y muy orgullosa de todo el proyecto. Es un EP de seis canciones. De eso quisiera que me platicaras. Este no es tu primer trabajo. Ya al encontrar o al buscar a Nicole Vega encontramos ya muchas canciones que hay detrás y que igual se pueden ya ir programando para conciertos. Que es por eso que ya muchos te están pidiendo acá en México, precisamente con presentaciones en directo. Exactamente, pues espero estar en escenario muy pronto en festivales, especialmente de regional mexicano y pues este disco me ha abierto las puertas muchísimo, la verdad. Es eso, creo que este disco lo estamos encontrando siempre en plataformas, pero también ya en Playlist hablando de que ahora la difusión de las canciones también es como tomar esa canción de este EP y hacerlo nuestro o incluirlo en canciones de mujeres empolgadas, de mujeres regionales, de canciones duras y por cabellos. Exactamente, pues creo que las plataformas nos ayudan mucho a los artistas, o sea, TikTok también estamos tratando de hacer la tendencia trending con la canción Malditona que está en el disco también, entonces creo que todas las cositas ayudan con exponernos. Oye, creo que te vas convirtiendo en una voz para las jóvenes, para las mujeres muy jóvenes, porque aquí como ven es además centenial y tenemos esa referencia en las letras sin conocerte, que son letras muy fuertes. Sí, pues desde chiquita me encantaba el regional mexicano, yo empecé con mariachi como Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez, o sea, cosas muy clásicas y pues no había muchas mujeres para seguir su legado, para influenciarme y pues yo quiero ser esa persona para la generación que viene. De eso, platícanos un poco más si pudiéramos saber acerca de tus influencias y en qué momento estar escuchando estos discos en ese entonces, sí, de Lola Beltrán, de Luchavilla, de Yolanda del Río, imagino, se convirtieron en un detonante para que tú decidieras dedicarte a esto. Claro, y pues también es aprender de uno, porque pues yo nací y crecí en Los Ángeles, California, aunque mis padres son mexicanos, y pues con este disco yo la verdad estoy tratando de poner ese poquito de mí que sí es de los Estados Unidos y mezclando México y los Estados Unidos y es música totalmente chica, no me gusta decirlo. Eso, porque es esta música que en ese entonces, ahora es muy sencillo o muy fácil a través de las plataformas, pero que en aquel entonces no era tan fácil su acceso. Exacto. Hablando para quienes vivían en Estados Unidos. Exactamente, creo que cuando un mexicano vive en los Estados Unidos se hace hasta más orgulloso, quiere defender a su país mucho más y creo que por eso me fui por el regional mexicano porque pues crecí en un, aunque estuve en Los Ángeles, hay muchísimos mexicanos, pero yo crecí en un lugar muy gringo, entonces era la única mexicana en mi escuela y pues me hizo hasta más orgullosa de mis raíces. Y de ahí decidiste que ese era tu camino, el camino chavitita, chiquitita. Sí, pues yo terminé un musical, Vaselina el Musical USA, estuve en ese elenco por tres años y cuando salí de ese musical pues me decidí que ya no quiero ser corista, ya quiero ser la cantante. O sea, eso fue saliendo, digamos, del high school, de la preparatoria. Sí, de hecho yo me salí de la prepa para trabajar en el musical. Sí, yo terminé la prepa en casa por el trabajo, yo me he dedicado a esto desde niña. Y tomaste clases de canto, lo tuyo fue autodidacta. Sí, un poco de todo, desde los diez años en actuación, ya a los doce empecé con el canto, piano, violín, hice un poco de todo y pues fueron pasos para pues hacer mi propia música y tener la seguridad de hacerlo. Lo pregunto precisamente para que todos tengamos este referente de Nicole y de saber que no es una carrera que esté comenzando. Si ahora sí estamos teniendo como mucha difusión precisamente con este álbum, con este EP y la estamos escuchando a todas horas con estas canciones, les estamos ya poniendo el rostro a Nicole. Sí. Sepamos pues y sepan ustedes que es un trabajo de muchos años. Sí, ya llevamos, se puede decir, unos siete años en la música, aunque tenga 23, he trabajado en esto ya mucho tiempo en la industria, desde los siete en concursos de belleza, modelaje, he hecho, he pasado por todo. De estas referencias con las que creciste de niña y también las que fuiste adquiriendo por decisión, ¿Quiénes son estas figuras, cantantes, bandas que a lo mejor admiras o quisieras en algún momento incluso tener un show como el de ellas? Pues Jenny Rivera es la reina del regional de la banda, entonces ella fue mi influencia más grande para escribir, se puede decir. Me encantaba cómo hacía sus letras tan directas y tan poderosas y la verdad no le importaba las opiniones de la gente si no les gustaba lo que decía y pues creo que esa es un referente muy grande en mi carrera. Y ahora con este EP específicamente de lo que estamos hablando, de Cinco en Cinco, ¿cómo fue la selección de las canciones? Lo pregunto, sí, por las temáticas. Hay una además que habla de las bolsas, ¿no? Sí, bolsita de marca. Bolsita de marca que pudiera ser como una respuesta o no o una propuesta propia de cómo a veces los hombres, que es como estado dominado este género, hablan de los gastos, de lo que les gusta, de lo que se compran, de los autos. Y en el caso tuyo, esta canción, bolsita de marca, pudiera ser como esta. Exactamente, y pues ese era el objetivo. O sea, yo crecí escuchando corridos toda mi vida. Fuerza Régida es de Los Ángeles, entonces crecí con la música de Fuerza Régida y pues siempre eran, los hombres son presumidos y uno cuando lo hacen nos dicen diva. Pero no, creo que tenemos todo el derecho de hablar de nuestras maquillaje de marca, que cuesta tanto comprarla, nuestras botas de marca, bolsita de marca. Y pues quería que las mujeres se podían maquillar con un corrido femenino. ¿Y eso fue la intención de escribir esa canción? Totalmente. ¿Participaste con el autor, la hiciste tú sola? Éramos tres, de hecho, yo estaba tan, tan cansada cuando escribimos esa canción, ya estaba en el estudio unas nueve horas, entonces yo sentía que no salía una canción y que no salía, y pues yo dije, quiero una canción que yo quiera escuchar en mi carro, me encanta manejar. Entonces salió bolsita de marca con dos muchachos muy talentosos. Y las otras temáticas de las canciones, ¿qué nos puedes decir hablando de qué es lo que tú quieres expresar en las letras, en las canciones? Sí, normalmente yo siempre pongo como las propuestas para las ideas de mis canciones, o sea, vamos a hablar de esto y pues vamos de ahí a escribir la canción, y pues cada canción representa un momento diferente en mi vida, se puede decir. Bolsita de marca es como muy, cuando yo estaba en la prepa escuchando los primeros discos de Nathanael Cano, que yo quería escuchar una mujer así, malditona, se trata de amor propio, también para las mujeres, golpeaviza una de banda dolida como Jenny Rivera, entonces hay un poquito de todo. Y esta malditona precisamente la estamos escuchando y haciendo el trend en TikTok, que va creo, sí, más allá del nombre, que nos pueda sorprender, trata así, como dices, de amor propio, y que como a veces las personas que tienen este amor propio, que se alimentan y nutren, hablando de una mentalidad sana, por los demás son vistos como, en este caso, una malditona. Exacto, o sea, uno como mujer cuando tiene seguridad se puede interpretar en una manera que es viva y que es muy creída, pero no, es, todo se trata de amor propio y creo que es importante hacer canciones así, más para la generación que viene, la verdad. ¿Para dónde vas? Creo que mi pregunta va porque tienes 23 años, sin que esto sea algo limitante, creo que al contrario estás rompiéndola a los 23 años, y mi pregunta y duda es, como, después de esto, ¿qué piensas? Bueno, pues yo siempre estoy en el estudio, siempre estoy componiendo, creo que voy a seguir contando lo que está pasando en mi vida, aunque ya me, hasta que ya me canse, y pues siempre va a ser el objetivo, pues, de llegar a los escenarios de mis sueños, como los Staples Centers de Los Ángeles, que yo he ido personalmente a ver tantos conciertos, o aquí, Palacio de los Deportes, siempre ha sido un sueño, entonces, pues, creo que eso es lo que veo en cinco años o en el futuro. Y hablando de tu esencia y de tu fortaleza interior, creo que con esta decisión, o este camino que estás visibilizando ahora, pues, vas por muy buen paso. A ver si nos vemos ahí muy pronto, en el Palacio de los Deportes, porque, pues, sí tuve el honor de cantar ahí, para ahora ir en un showcase hace unos añitos, y, pues, yo siento que no tenía la experiencia que ahora tengo, y, pues, quisiera demostrarle a la Ciudad de México que hay acá. De lo artístico sí está la composición en la que has participado, la interpretación como cantante, me gustaría también abrirte a, has hecho también actuación, como decías ahora, en el musical de la Sevilla. Total, o sea, siempre ha sido un sueño, yo crecí viendo novelas, entonces, si sale una serie por ahí, me encantaría, la verdad. O una telenovela mexicana. Exacto, una Teresa. Teresa, eres tu referente. Una Teresa de ahí. Estaría bien. O sea, estás lista, pues, para eso. Sí, claro que sí. Está en tu radar. Totalmente, a mí me encanta trabajar un poquito de todo, pues, crecí con todo y, pues, me gusta. Pues, ahí está entonces. Sí, en el futuro. Seguramente seguiremos viendo, escuchando, y sabiendo mucho de ti, si nos permites, en un encuentro próximo, lo que vengas y visites, ya sea de vacaciones, ya sea comprando trabajo, la Ciudad de México, o si vamos entonces a Los Ángeles. Claro que sí, nos encontramos por allá. Me encantaría. Ahí está, pues, a todos a seguir, pues, a seguirle el paso, abrirle los oídos y el corazón. Búsquela también en plataformas. ¿Cómo te encontramos? Bueno, me pueden encontrar como Nicole Vega Oficial en todas mis redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, si me quieren ver más personalmente, Nicole Vega Oficial. Y escuchen de 5 en 5. Ahí está. Y en plataformas, evidentemente, que ya nos está conquistando. Y a sumarnos al tren. Claro, de maldita, en TikTok, no se lo pierdan. Ahí está, pues, les agradezco mucho el tiempo. Por favor, compartan este video, que llegan muchas, muchas más personas, que se enteren del trabajo y de todo este empeño que está poniendo Nicole en su carrera. Y nos encontramos en una próxima, ¿les parece? Hasta luego. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios. Adiós.